Es realmente alarmante el informe que dio a conocer Greenpeace sobre la situación en el norte argentino relacionado con los desmontes. Hectáreas arrasadas. ¿Cuánto? Y concretamente estamos hablando de más de 200.000 hectáreas. 220.000 podrían ser. Recién decíamos cuando adelantábamos cinco ciudades de Buenos Aires. En realidad sí, son cinco si tomamos el método de deforestación que estamos viendo allí, que es a través de topadoras. Pero se transforman a diez si a esto se le suman los incendios, que también es un método de deforestación para arrasar. Sobre todo esto se da en las provincias del Chaco, Santiago del Estero, Formosa y también Salta. Un impacto ambiental enorme. No solamente, por supuesto, allí estamos viendo la flora que muere automáticamente, la fauna que también encuentra que su hábitat es destrozado y también todo lo que le genera al hombre, ¿no? Teniendo en cuenta lo que impacta esto después sobre los regímenes de lluvia, la sequía, para justamente que el impacto sea menor cuando tenemos fenómenos como los de la niña, como el que estamos atravesando ahora. Bueno, la sequía enorme que está viviendo gran parte del país, Ariel. Exactamente. Hay un fenómeno de la niña, es cierto. Pero si vos tenés los bosques como corresponde, podés de alguna manera atemperar esa situación. Bueno, sucede todo lo contrario. Otra cosa que tenés que como corresponde es una ley. Lo que pasa es que... No se cumple. No se cumple. Y qué pasa también con las multas, ¿cierto? Sí, las provincias son multadas, quien desmonta es multado también. Son baratas. Es muy poco dinero lo que tienen que pagar en proporción, por supuesto, a las empresas o en este caso también los propios estados puedan llegar a pagarlo. Bueno, vamos a ver concretamente cuál es la situación del mapa de desmontes. A ver si lo tenemos allí. Recién mencionábamos las provincias y las áreas afectadas. Al menos lo que indica este informe, ¿no? Justamente haciendo énfasis en las provincias que vos mencionabas antes. Ahí tenemos más de 200.000 hectáreas afectadas, equivalente a 10 ciudades de Buenos Aires. Lo que estamos viendo allí, bueno, es lo que mencionás, provincias que mencionábamos recién. Formosa, Chaco, Santiago del Estero y allí estamos viendo también la provincia de Salta. Con una particularidad... Es decir, que han sido provincias que se han negado y que se han opuesto también a la ley de humedales, por ejemplo, ¿no? Una de las razones por las cuales está frenada. Con una particularidad, Ariel, este informe de Greenpeace, este último, el que hace referencia a lo que pasó en 2022, indica que en Santiago del Estero el 80%, el 80% de la deforestación fue ilegal. Por eso ahí pues nomás nos sorprendemos con respecto a cómo puede ser que habiendo una ley no se cumpla y nadie la haga cumplir. Vamos a escuchar a Hernán Giardini de Greenpeace dando cuenta de esta situación cada vez más dramática. Lamentablemente hay falta de accionar tanto de la diligencia política como obviamente la diligencia empresaria que ven en el corto plazo la destrucción de los bosques una salida económica, ¿no? Porque en gran medida se están excluyendo pensando en un modelo de desarrollo que es el de poner más soja o más vacas en las zonas a donde se está arrasando con las topadoras, que es fundamentalmente el norte de nuestro país, ¿no? Hay una mirada a corto plazo que se demuestra que no ha sido efectiva, porque si uno ve los últimos 30 años de altísima deforestación, los niveles de pobreza de muchas de las provincias que deforestaron mucho siguen siendo prácticamente los mismos. Así que el beneficio no ha sido para la mayoría y los perjuicios son para todos, porque lo que destruye a varios kilómetros de otras ciudades impacta en el clima, en la biodiversidad y también puede generar inundaciones en esas zonas. Así que, por un lado, hay una mirada a corto plazo equivocada del desarrollo y por otro lado, tenemos hoy una herramienta como la de bosques que se viola sistemáticamente y por eso creemos que habría que aumentarle la cuestión de las penas, porque evidentemente con las multas no alcanza. El avance de las topadoras genera muchos impactos y realmente es un ecocidio que Argentina debería afrontar seriamente.